Bueno, ha hecho 5, entonces el 5 no, el 6 El 5 no me gustó Es muy aburrido, ¿no? Sí, muy repetitivo ¿Este tiene problemas cognitivos? ¿Cómo le cuesta? Joder Qué barbaridad Uy, trampilla Venís aquí, hacemos una esto Ah, ah, que es hacker Ah, vale No, no, no Otro capitulito Yo lo he visto legal, eh Me lo he visto algo raro No, no Mucha tijan, mucha tijan Sí, sí, sí Champo en gameplay Yo pensaba que era un buen gol el jugador Se ha empezado a pegarle a la barricada, no se ha roto Luego quería como saltar, digo Qué raro, ¿no? ¿Qué le pasa, tío? Ay ¿Quién es? El recluta verde El recluta verde ¿Le matamos? Vale Le matamos Vale, pero que empiece Ari Igual creo que si me activan el DK nos activa todo, ¿no? ¿En serio? Contoceno Creo que sí, creo que es por escuadra Vale Falosti, dale tú entonces No, yo... Ay, mierda Falosti es que le importa su reputación El recluta verde, mátate Sí que no vale para nada, gente O sea, reportarlo y tal, pero no va... Será investigado Ah, vale, gracias por la investigación No es porque tengamos aquí al señor este que va a tope No está Vaya No he hecho gente de tanto ir a matarlo De hecho, me van a meter más castigo a mí por matarlo que a él por hacer trampa Lo digo siempre No, no, literal Paso que me quiten reputación Pa' que a este tío le sube nada El otro día me toqué como un hacker en ranked Ahí me sacaron los puntos rápidos Me toca a mí en contra Ah, claro, ves Ahí rapidito De una A ver si lo puedo cegar O sea, matarlo No lo voy a matar, pero... Un cegación así, si puedo Bueno Ah, ah, que hay de matar que estaba arriba del todo Qué barbaridad Estaba escondida arriba del todo Sí, sí, sí Nada, mátame, mátame, ¡chaval! Aquí va muy rápido Sí, sí, sí ¡Ay! Hostia, qué casualidad Qué barbaridad O sea, he ido a mutear Y justamente cuando le he ido a mutear Mira que hay debajo mía Ahí ¿Qué es lo que hay aquí? Mute, verás ¡Oh, mamá! Ahora sí, ¿eh? Vale, tío A mí no hay chance de agarrarlo A mí no es un correcamino, boludo ¿Qué WTF? No, es que está durando literalmente Va a durar... Tres minutos la partida Sí A ver si se parece Me está intentando hacer bodyblock En la puerta del pie El pie me atravesó, tío ¿Te atravesó? Sí, nada igual Sí, sí, sí Y aquí... ¿Qué hago? Una... O sea, el pibe iba tan ridículamente rápido Que... Que pasó a través de mí Como si no estuvieras Para llegar a la clase Literal ¿Qué puedo hacer para hacerle algo? Gente, no puedo hacer nada, ¿no? En casa, lo quedo encerrado en algún lado Sí Muy bueno Le pongo clash Ahí está Y lo tapa Joder, justo, eh Y digo, un castle Y lo coges tú Digo, voy a poner una clash Y lo coges tú también Digo, me cago en 10 Ahí está Ahí... Ahí está Allí... Ah, bueno, ya va a tope Se va a poner... Se va a poner... Bueno, es que va a ser ya para ellos Sí... Ahí va... Ahí va... Pero... ¿Qué le pasa, hombre? Yuuu... Que nada... Solo es mejor, literal Nada, es que no lo pueden ir a cerrarle Los ataques todos El... Paraguillas este Los hackeras se matan Así me matan a mí, por suerte Yo estoy muy lento Venga, va... Toma Me iba a matar, eh Por cierto Venga, va... Se continúa No ganemos esta No plant No defendes Que viene así Dale, dale Ay, perdón ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Aquí, con los panitas Está ahí todos Voy para allá, voy para allá ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Frele, frele, frele ¿Vale? Bien, 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 bien Ahí, ahí, caballa de planta ¡Ves! ¡Seguísme! ¡Eh! ¿Lo mata ahora? No ¿Te imaginas? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Kilius! ¡Va, diga, eh! Por saco, ahí Que está el tío ahí tranquilito ¡Chuu! Defuse it ¡Nah! Es que creo que no quieren jugar con él Ya por eso No me apetece No quiero, no quiero jugar Tiene que durar O si no te repiteó ¡Eh! Esto es rarísimo, eh La Cali quiere matarnos Sí, ¿verdad? Que caja, ¿no? Que caja, ¿no? Y este pobre aquí defendiendo No se ha enterado ni diga para la cosa Creo que estás jugando en serio encima ¡Ah! Que he quedado solo ¡Vale, vale! ¡Ah! Que han plantado, vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buah! Este se lo ha reído Che, no te sirve el KD incasual, eh ¡No! Literal Sí, sí El problema es que puede matar a 4 en una ronda No Es que el KD importa mucho, ¿sabes? Sí, pero a ver, sí De hecho ha matado, sí, a 4 Venga, lo matamos otra vez Eh, sí, sí, sí Si alguno de ustedes va por él Tiene que ir personaje rápido Si no el pibe no le alcanza ni de coña No, no hay problema porque hay como el La mierda esta, ¿sabes? El no poder disparar afuera La protección de novatos La protección de atacantes ¡Ah! Es verdad Más izquierda Bueno, que a ver Con lo que lleve el pibe Tampoco me sorprendería Que... Que no sea muy diferente al chaval este de canal Que está disparando a través de las paredes Pues tampoco me sorprendería Sí Que este vaya disparando A través de las barreras Sí, sí A ver Igual si nos quedamos todos aquí Le... Le cerramos Con suerte me mata Y si quiere matarlo Es que no puedo hacer nada, tío O sea, es que le pongo un caso en la cara A ver, no falles, eh A cabeza A él solo A ver si nos va a pegar al otro Y vamos a morir todos No, sí Yo me agacho por si acaso Los atacantes... ¡Toma! ¡Toma! ¡Es más que siga! Mira, te lo activo vos También se ha caramelo, ¿viste? Sí, ahora sí ¡Ay, Dios mío! Yo no quería esto, eh Que me han llevado por el camino de la vida La cara y la invoco, eh A eso no la mato igual, eh Esa... Juega sucia Eh, eh, eh Tranquilo, eh No, deja de cagar Deja de cagar en percita A este tío A este tío Contra más dura la partida Más le juego Toma esa bomba Y puntito me lo llevo Si Ah, estaba jugando a tope, eh El amigo No, 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 no No, no, no... Este va con el 100% Este que va, este bueno se entera que está pasando Este va a estar poniendo solo el listo Si, este está ahí, vamos a Esta es una partida, me siento la ronda y no solo Denuncias a ti esto, vale ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo